La Liga Deportiva Paranaense se ve envuelta en una situación crítica debido a que el local se encuentra en remate. Esto debido a una denuncia hecha por un guardia de seguridad que prestó servicios durante tres años atrás a la institución. El mismo estaba en ese entonces bajo la administración de Alejandrino Garay. La actual administración está a cargo de Javier Duarte. El mismo manifestó que en varias ocasiones quisieron pagarle lo correspondido a dos meses de atraso de salario. Sin embargo, Sergio Gómez se negó a recibir lo correspondido. Finalmente, la deuda asciende los 20 millones de guaraníes y el local de la Liga está valuado a 800 mil dólares. Él manifiesta que fue funcionario durante un año y que tenía un atraso de dos meses de salario. El salario era dos y medio, en total era cinco. Posterior al cambio de autoridad, vino a reclamar en una sección orinaria. Y como insistía mucho, acá estamos los funcionarios todos los días. Los presidentes vienen solamente para asesinar los días martes con los delegados. Entonces, bueno, le dije yo que le prometí que podía pagarle un millón semanal. Porque justamente era una época que teníamos ingresos. Que yo le iba a pagar un millón semanal y íbamos a concluir, cubrir los cinco millones en un mes y una semana. El señor no quiso. Por eso sí me manifiesto que tenía una mala intención porque nunca quiso arreglar. Siempre buscó problemas. Y bueno, después se fue y denunció. Es un derecho que le corresponde a él. Pero nosotros no amparábamos lo que la autoridad nos decía en ese momento. Que no había deuda con él y que él ya dejó de prestar servicio. Gracias. 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 Gracias.